Entre Andrea y Ambrea, ¿no? Una más pasada de postres que la otra, pero lo cierto es que fue, sí, un poco más tacuchi, la dos, ¿no? Pero bueno, fue una secuencia divertidísima en JB. Nuestro equipo estuvo ahí y nos trae el detrás de cámara, lo que usted no vio en este Encuentro de Estrellas. El sonido no está tan perfecto, que viene a ese club. Carlos. Ay, no quiero nadie en el estudio, por favor, te salga. Hoy para ATV Noticias un encuentro que va a sacar chispas. Vamos a tener todo el detrás de cámaras del encuentro de Andrea versus Ambrea. Esta ha sido una caracterización que incluí en esta nueva etapa de ATV y a la gente le encantó. Uy, ¿qué haces acá? De verdad, no estoy para bloquear que se vaya, ni sé. A mí no me chanquee los dedos. Uy, no me chanquee los dedos. Y luego me enteré que a ella también, pues, ¿no? Lo puse en sus redes y todo. Dije, ya habrá la oportunidad de hacer un encuentro entre Ambrea y Andrea. ¿Quién es el soplón, ah? De ustedes es el que le cuenta a JB, a Jorge Benavides, cómo me paro. ¿Quién le ha contado a JB cómo me paro, ah? No, 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 no me he contado. Andrea es la primera vez que se juntan Andrea y Ambrea. En realidad, sí. Jorge es talentosísimo. Como siempre he dicho, es un capo, es un lujo. De hecho, que me imite. Es divertido. Es más, a mí me da risa porque yo veo el programa y yo digo, ¿pero qué? ¿Así me paro? Y después, cuando yo estoy haciendo el programa, realmente me para así. No te dijeran, no, no, tú para, tú para, tú para, tú para, tú para. Esa es la palabra. Hola, chico. Lo mejor que ha sacado es mi delicadeza, lo femenina que soy. También me han ayudado mucho la gente en su producción porque nosotros no sabíamos muchos datos de ella. Maldito soplón. Te acabas de enterar. Soy muy tradicional. Dani, por favor, retoque. ¡Chilelina! ¡Juliana! 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 ¡Chuleta! ¡Pero sí saben distinguir la producción quién es Andrea y quién es Ambrera. Y no sé, ¿ah? Está el resultado del laboratorio Piolín. Esta es su sodicha. Y yo... ¡Ay, bestia! ¡Qué atrevida la gente por mi madre! Y ya nos hicimos la prueba de ADN. Eso es verdad. Ropa, el jean, los zapatos, todo. Pero, ¿y de él? Yo siempre digo que Jorge, de verdad, es un capo. Es brillante. Me parece el mejor de todos. Es un lujo para mí que de verdad me inite. Me parece extraordinario. Honestamente, no sabía que me paraba así. Mal, mal, todo mal. Al noventa y nueve punto nueve, 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 nueve por ciento. La verdadera Andrea es... ¡No! 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 Este encuentro entre Andrea y Ambrea ha arremesido los pasillos de ATV. ¿Con cuál se quiere usted? Nosotros las queremos a ambas. ¡Suscríbete al canal!